Un super un super un super un super un super un super un RK no están tocando no están tocando la espalda no están tocando la espalda pero la que está delante está bien buena pues esa es la más fea deja de tocar las cuerdas chau nom 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 te diré mSí espíritu bueno chau chau ya Mientras tanto esos dos partillos mirando a las nubes... ¡Increíble! ¡Candado! 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 ¡1,1! ¡ auctione! ¡1,1! ¡Topo muerto! ¡Take cuenta! ¡Acub ¡A la última этого! ¡ativ 31! ¡Levально! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Fijito, ven-en-en-en-en! ¡Gracias!